¿Cuál fue la intención de que tengamos un solo candidato? Yo primero tuve la intención de que tengamos un solo candidato, no llegar a una lista diversas acá. Hablé con los tres, éramos cuatro al principio, después tres. Hablé con los dos últimos que quería que se llegue con una lista unificada por la paz del fútbol. No quiso ser así y te puedo decir que en estos últimos días me dediqué al fútbol. Estoy totalmente desde las seis y media, siete de la mañana hasta altas horas de la noche. A veces vengo a la tarde y es cansador y abandoné mucho mi trabajo. Realmente me necesitan también en mi oficina particular. Acá no hay ningún sueldo, no hay ningún emolumento que nos pueda llevar, no hay viático. Y tengo que cuidar mis cosas particulares, tengo mucho que rendir todavía para mi familia. Y resolví dejar. Tenía un apoyo bastante respetable. Puedo decirte que le agradezco a todos estos presidentes divisionales y especialmente a los presidentes de la división profesional, quienes me han acompañado y les he explicado acá uno de ellos este motivo. ¿Va a apoyar a alguien? Sí, tenemos que apoyar. Ahora estoy presidente porque este cargo me da eso. Y ojalá que gane el mejor, sea quien fuese. Nosotros esperamos que tenga que tener la misma situación que estamos atravesando ahora. Trabajo, más trabajo y que la Asociación Paraguaya de Fútbol cada vez se engrandezca más.